¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Judy Rincón Boricua, tu canal favorito. Hoy les tengo una receta que a mí en lo personal me fascina. Muy tradicional en nuestra isla bella, Puerto Rico, que se trata de los guanimos blancos, harina con harina de trigo. Así que para el que los conoce bien y el que no los conoce los va a conocer porque son riquísimos. Así que vámonos rapidito a nuestra cocina. ¿Qué te parece? Esta es la harina de trigo, aquí tengo dos tazas. Voy a tener aquí media taza de agua caliente, pero maybe no lo estamos completos, maybe le echamos más. Esto siempre es, ya tú sabes. Y entonces siempre tener un poquito de harina extra para eso de las manos o lo que sea. Este, esto es lo único que necesitamos para los guanimos, un poquito de sal y un poquito de aceite. Un poquitito. Así que esa va a ser la mezcla de los guanimos. Pero, como lo vamos a acompañar con bacalao guisado, aquí te tengo dos en una, como a mí me encanta. Bacalao que ya lo tengo en agua desde por la mañana. Tengo la agua ya hirviendo para hervirlo y desmeluzarlo. Y aquí tengo medio pimiento rojo y como un cuarto de, 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 de pimiento verde. Este, un tomate entero grande. Eh, esta es la sal que le voy a echar acá. Un sobre de sazón. Una cucharadita de pimienta. Este, vamos a, necesita el aceite, sí. Para el bacalao guisado. Una cebolla entera. Y una cucharadita, media cucharadita de orégano seco. También aquí tengo media lata de salsa, de tomate y una cucharadita de pimienta. Yo creo que a eso le dio. Ah, y una cucharada de sofrito. Todavía no lo he echado. Así que, lo primero que voy a hacer, como lo más que se tarda es el bacalao, lo voy a poner rapidito al agua hirviendo para que se vaya cocinando. Y lo ponemos a hervir ahí hasta como 15 o 20 minutos que hierva. Luego le botamos el agua. Y bien, ya lo pusimos a hervir. Y les quería enseñar, yo compré este bacalao que hice filete de abadejo salado sin espina. Fuera de las espinitas. Casi siempre se encuentra una que otra. Pero este es el que voy a utilizar. Bien, aquí tenemos nuestra harina. Le echamos un chorrito de aceite. Cositas de enaz. Y una pizca de sal. Pizca de sal. Ay, espérate. Además saca el que le conmoqueche mucho. Y entonces, ahí vamos. ¿Ven? Entonces le vamos a echar el agua poco a poco. Yo primero lo voy a mezclar con la cuchara, pero luego le tenemos que meter las manos porque tenemos que ir formando para hacer los guanimos. Así que, en el fondito aquí. Ajá. Y vamos mezclando, mezclando. Así. Ya lo he visto es que viene el embarro, ¿verdad? Bueno, hasta ahora no he hecho un revolucito. ¿Ves por qué le digo que la agua poco a poco porque no queremos echar extra líquido? A la vez que ustedes vean que hay una masa que podemos formar tortillitas o los mismos guanimos, quiere decir que ya está. Así que seguimos así hasta que ya entonces le tengo que meter las manos porque si no es por el tacto de las manos, no vamos a saber si ya se está formando. Así que vamos, mis manitas limpias, mucho antes de empezar a decir esto. Y así que vamos haciendo de afuera para adentro. Así. ¿Ven? Y así hasta que se vaya despegando de las paredes. Y esto es lo que va a hacer para nosotros poder... Primero se te van a pegar ustedes despreocupados. Y si se te pegaran mucho, pues quiere decir que nos pasamos del líquido. Y esto es media taza. Que nos pasamos del líquido y le volvemos a echar más que un poquitito. ¿Ok? Pero mientras tanto vamos bien. ¿Ves? Mira, vamos bien. Y entonces así seguimos. Y sacando power nosotras las mujeres. Miren los hombres. Yo estoy muy orgullosa de mis hombres del canal. Me escriben mucho. Les encanta cocinar. Que boricua no le gusta cocinar. Pero de otros países también. Los peruanos, los hondureños. Los venezolanos, los mexicanos que me escriben. Bueno, de todos lados me escriben. Y así que vamos formando nuestra mezclita. Déjame mezclarla mejor. Mira, lo que hice fue sacarla de la vasija. Porque de verdad que era muy pequeña para meñarla bien. Y me dejó los deditos con aceite. Y entonces ya estoy aquí majándola. Era mejor en la superficie plana. Entonces, lo meneamos así. Hasta que la masa sea manejable. Que tú sientas que ya está manejable. ¿Ves? Así. Esta es la cantidad. Dos tazas, recuerden. Y mira, todavía tengo la mitad de la mitad de la media taza de agua. Eso que no lleva tanto líquido. Y entonces así la vamos majando. Hasta que formemos una masa bastante manejable. ¿Ok, mis amores? Síganme. Y bien, allá le boté el agua caliente al bacalao. Ahora le pongo, lo dejo en el agua fría porque ya mismo lo voy a desmanizar. Mientras tanto empezamos a hacer nuestro guanimo. Cogemos nuestra masa. Y vamos a cortar un cantito. Formamos bolita. Bien manejable. Y luego, tengo dos otras aquí porque es que voy a hacer extra. Pero le di la, la, ¿cómo dice? La medida de dos tazas, ¿saben? Y media taza de agua. Miren, se fue como un tercio. Entonces después le hacemos así. Igualito cuando hacemos los orillitos de maíz. Pero un poquito más largos. Si lo hacen en una superficie así, pues le sale mejor que estar haciendo así. Le salen como más parejitos. Digo yo, ¿verdad? Pero usted lo hace como usted quiera. Entonces así lo vamos alargando. Hasta que estén como deditos, pero largos. Así. Entonces los vamos a formar toditos. Y los vamos a echar, los formas todos. Y los vamos a echar a la misma vez. Al mismo tiempo para que se cocinen parejitos. ¿Ok? Bolita. Que esté manejable. Miren. Y luego le damos hasta que formemos unos deditos largos. Así. En unos pueblos le llaman guanimos. En otros pueblos le llaman de otra forma. Este, por ejemplo, lomplines. Pero lomplines también le dicen a las tortitas. De, con coco. También todo depende del pueblo de Puerto Rico, de donde seas. Ahí. Pues, es que les dicen por diferentes nombres. Y quedan como así. ¿Ves? Que bonito. ¿Ves? Así que hagamos otro. Mientras vamos formando los guanimos, vamos, guanimos, vamos, este, echando a hervir bastante agua. Porque lo vamos a echar cuando el agua esté hervida. Una pizca de sal y un chorrito de aceite. Cuestión de que no se nos peinen el uno del otro. Si siente que la masa como que se le va secando en lo que va haciendo todito, se moja con las puntitas de los dedos, con un poquitito de aceite, cosita de nada. Y ahí rapidito, ¿ves? Se vuelve fresquecita la masa otra vez. No tiene que ser tan largo los deditos, o pequeños, o el tamaño que ustedes quieran. ¿Ves? Al final el producto le va a hacer el mismo, el saborcito. Así. ¿Ves? Uno más largo que otro. No importa. Así es. No somos agricultores ni cosas que se parezcan. Aquí vamos. Entonces mojamos otra vez. Cuando ya se están muy gruesos, todavía se pueden poner más flaquitos. ¿Ves? Ustedes cojan su tiempo. Pues como yo estoy acá a ustedes, para avanzar, para que ustedes cojan su tiempito. De redondearlos así. Bien bonito. Como yo les digo que el plato se tiene que ver bonito para que se le apetezca a su familia. Hay gente que lo hacen en forma de bolita, pero en realidad, en bolita yo los haría para unas habichuelitas guisadas. Algo así. Para unas habichuelitas guisadas, pues las haría en bolita. Pero así, para lo que nosotros creamos para esta receta, van de larguitos así. ¿Ves? Así va bajando. Más normal es así de flaquito, ¿ves? Así es que se supone. Si los haces flaquititos así, te van a salir como de 13 a 15. Y mientras tanto, ya desmelucé el bacalo. Simplemente lo rompí con la mano así, mira. Lo grabé como dos veces, claro, después de que lo saqué de la olla en agua fría. Lo desmelucé así, mira. Lo rompí con mis propias manos. Así. Usted lo rompí como usted quiera, ¿ves? Echamos un chorrito de aceite. ¿No está el aceite? Se me pegó, mira, aquí. Chorrito de aceite. Un chorrito como dos cucharadas. Yo digo un chorrito, pero... Ahí está. Ponemos nuestra cebolla. Puedes echar todas las cebollas que tú quieras. Muchas cebollas si quieres. Los pimientos. Ahí va, sofriéndose. Rico. Entonces, nuestro orégano. Nuestra pimienta. Nuestro sofrito. Que no lo tengo afuera. Lo voy a echar ahora. Ahí va. ¿Ve? Y ahí vamos. No sal porque el bacalao es salado. Lo dejamos sofreír un poquito ahí, como dos minutitos. Ajo. Imperdonable que yo haya dejado el ajo, ¿no? El ajo va. Ahí va. Lo sofreímos. Me encanta el ajo. Entonces, esto le da un toquecito. ¿Ven? Ahí. Esto es para hacer el bacalao guisado. Para acompañar nuestros guanimos blancos. Ahí vamos. Miren qué delicia. Qué crocante es esta cebolla. Y huelen exquisitos. Entonces, ahí colocamos nuestros tomatitos. Miren. Ya con eso, esto va a ser bastante. Porque el tomate le va a dar. Yo lo lavé. Lo piqué en pedazos el tomate. Y lo lavé. Le saqué bastante a la espina. Y aquí vamos. Le puedes echar más pimiento verde si quieres también. Todo es a tu gusto, ¿ok, mis amores? Aquí tengo la salsa. Y aquí mismo he hecho el sobrecito de sazón con hacheo. Dejamos sopreer un jatito ahí. Un minutito o dos. ¿Qué aceite usé? Clásico aceite de oliva. No aceite de oliva extra virgen. No, no, no. Ese yo lo guardo para la ensalada. Aceite de oliva. O si no, simplemente el que ustedes tengan canola o de maíz. Y simplemente mezclas el bacalao. Yo le di la medida de un paquete de bacalao. Pero como verán, aquí hay dos. Porque yo con mis vecinos, pues ya saben. Pero es un paquete. Y la medida que le di de todo es para un paquete de bacalao. ¿Ok, mis amores? Pero como yo soy un poquito exageradita. Y más con estas comidas que encanta tanto. Me gusta compartir con mis vecinos. Ya hace más de uno me van a escribir. Quieren ser mi vecino. Ay, Dios mío, yo los amo a todos. Bueno, un día de esto, pues, me mandan el pasaje y voy a su casa. ¡Ah! Ay, Dios mío. Ok, aquí vamos. Miren, esto se va a cocinar solito. Porque ahora el tomate, el bacalao, todo, todo va a soltar su propio líquido. Ok, y ahí lo vamos a dejar cocinando a lo que continuamos con nuestros guanimos. Esto está, pero exquisito. ¿Verdad que sí? Este es un colorido, pero fantástico. Esto no puede faltar en tu casa. No, no, no. Y ahora, ¿qué digo yo? Que el bacalao está... También lo subieron. Pero no nos podemos quejar. Si queremos una comida deliciosa, para nada. Ustedes hagan un sacrificio de una vez a la semana. ¿Verdad? Pero saquen algo, pero que lo saquen comida de domingo. Vaya. Y esto es, pero exquisito, delicioso. Bueno, dale. Saludos a Grisel Casasola Ayala. Saluditos, mi amor, Grisel. A Flor Martínez. A Flor Martínez. A Aris Pari y a su esposo, Luis Lugil López Martínez. A Lugil López Martínez. Saludos, que él es un fanático mío. La esposa dijo, salúdalo porque siempre está mirando tu canal. Gracias, mi amor. Él es de Cabo Rojo. A Fran Reyes. A Beca Rodríguez. A Karen Schaffer. Hola, Karen. A José Luis Burgos de Yabucó, a Puerto Rico. Bernardo Morales. A Maggie de Ponce, Puerto Rico. Es verdad, Bernardo Morales. A Maggie es de Ponce, pero está en North Carolina. A Carmelo Rordán, de Aguadilla, Puerto Rico. Y a su mamá. Ah, y también por último. A Carmelo Rordón, esa es aparte, de Aguadilla. Y por último, a la mamá de Miguel Maldonado. Pero no me puse el nombre de su mamita. Ella sabrá. Las madres sabemos que su hijo le manda un saludo. Miguel Maldonado. Así que un beso bien grande. Y por último, a Iris Chacón. Bueno, no, no. No es ella. Yo creo. Yo trate de subir el retrato a ver, pero creo que no. A Iris Chacón, que me dice que mis recetas son. Y mi canal 100% Boricua. Así que, gracias a todos. Los quiero mucho. Un abrazo. Y que estén bien toditos. Así que vamos a terminar ya con nuestros guanimos blancos. ¿Qué te parece? Mira, mis amores. Todo el caldito que tiene nuestro bacalao guisado. Pero de verdad, pero exquisito. El toquecito del ajo le dio. Bueno, todito. Todito tiene que ver en esta receta. Ahora, y ya cuando está hirviendo, con sus gotitas de aceite y una pizca de sal, porque el bacalao de sal no podemos echar nuestra sal de agua. Echamos nuestros guanimos poco a poco. No los vayas poniendo en el mismo lado del otro. Así. Ahí, pero los vamos a poner más o menos al mismo tiempo para que se cocinen parejos. ¿Ok? Y así vamos echándolos todos hasta que se enojen. La suerte cambiará y ya lo verás. Pronto llegará el día de mi suerte. Mi suerte ya está con ustedes. Que me encanta estar dándole estas recetitas maravillosas. Y con la bendición de Dios que siempre me permite llegar a sus hogares. ¿O sí? Salen como 15 de este tamaño normal. Como 15, pero como quería doble la cantidad. Que la misma que le di a ustedes la voy a poner abajo. Porque de verdad que nos vamos a dar unas arteritas. Porque esto yo no lo hago todo el tiempo. Esto es como una o dos veces al año. Y simplemente esperé dos minutos y como que los removí del fondo, ¿ves? Y están completamente despegados. Ahora déjalos cocinar hasta 20 minutos. Esto estáis viendo, miren, y hasta ahora despegaditos toditos, miren. Soque 10 minutitos más y nos servimos. Y así nos quedó nuestra ensalada de bacalao. Nuestro bacalao guisao, miren qué delicioso. A los 20 minutos ustedes sacan uno, lo parten por la mitad. Y averiguan si por dentro está bien, que se vea parejito. Para que sepan que ya está. Si no, lo dejan 5 minutitos más. Y aquí ya les tengo nuestro emplatado. Miren los guanimos ahí. Ya si se acuerdan de qué es. Oh sí, mirá el bacalao guisao, que esto va perfecto con eso. Por supuesto yo lo puse aparte, pero este va por encima de los guanimos, pero delicioso. Por ejemplo, nuestro boricua lo sirve así. Pero así nada más, miren, así. Y su aguacate por el lado. Me doy el lujo de hacerlo así, porque este es para mi vecino. Yo sé que va a estar, pero súper contento de que se lo lleve así nada más. Miren qué delicia. Así nada más, miren. Y esto sí que se merece nuestra bandera de Puerto Rico, porque esto es un plato tradicional. Los guanimos de harina blanca, guanimos blancos que le dicen. Así que espero que te haya gustado. Y sin más ni más, mi amor, porque para qué añadirle a esta delicia de Puerto Rico, que son los guanimos blancos. Mira, yo estoy enredada ya. Guanimos blancos, así que espero que los hagan rápido, porque de verdad te va a... Oh, esto es una alternativa buena para la cuaresma. Que ya saben ustedes que viene pronto, pronto. Y qué rico se debe, ¿verdad? Y así saben. Este, viene pronto, así que prepárenla con mucho amor. Se las preparé, espero que les haya gustado. No importa el nombre que lleven, en su pueblo les va a fascinar. Los quiero. Y si te gustó, dedito arriba, pero pónselo, pi, pi, pi. Pasa el tiempo y ponlo. Compártelo. Suscríbete y que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Guaymos Blanco, te amo.